La Casa de los Famosos Colombia inició el capítulo del domingo, 24 de marzo, con un breve resumen de lo que ocurrió durante la semana. Además, el programa también anunció en sus redes sociales que uno de los famosos ha decidido abandonar la competencia por voluntad propia. Por otro lado, se dieron a conocer los cuatro nominados a la eliminación, entre ellos Julián Trujillo, Pantera y la polémica pareja de Miguel Melfi y Natalia Humaña. Durante su última noche como líder, Culotauro se enfrentó a un dilema al elegir a Pantera para que lo acompañara a la habitación del terror, dejando a Diana Ángel con quien había florecido un romance fuera del beneficio. Después de esto, Sebastián Gutiérrez repasó los diversos momentos que marcaron su vida en la dinámica de La Línea de la Vida, revelando que nació en San Salvador y posteriormente regresó a Colombia con sus padres. El actor recuerda que a los nueve años se enfrentó al odio de la gente, que le decía que se volviera a su país sin saber que él también era colombiano. Empezó a trabajar en la actuación y entre 2006 y 2008 recibió su primer papel protagonista, descubriendo los diversos caminos que el reconocimiento y la fama le allanarían. Sebastián Gutiérrez, junto a Carla Giraldo y Cristina Hurtado, confirmó que, siguiendo la recomendación del Departamento de Psicología del programa, no podría continuar en la competencia después de haber compartido su historia de vida. Fue la actriz Diana Ángel quien se encargó de recoger sus pertenencias de la casa estudio, lo que generó especulaciones entre sus compañeros, quienes afirmaron que el actor necesitaba encontrar paz fuera del programa. Durante la última ronda de nominaciones, los famosos expresaron sus razones para querer que ciertos competidores abandonen la casa estudio. El primero en hablar fue Culotauro, quien recibió apoyo de Alfredo Redes e Isabela Santiago en su elección de Miguel Melfi como candidato a ser expulsado. Aunque aún desconfía de él, Isabela también señaló a Culotauro como su líder en esta decisión. Julián Trujillo fue confrontado por Ornella Sierra, quien le pidió que se tome con calma la competencia, pues no todos trabajan estrategias como él. Lo mismo hizo La Segura, quien le recalcó al actor que él no trabaja como estrategia, pues no aporta nada a la competencia y no pertenece a su equipo. Otros famosos que compartieron su desacuerdo fueron Karen Sevillano, Sandra Muñoz, Diana Ángel y Juan David Zapata. Respecto a Natalia Humaña, el actor Omar Murillo reveló las razones por las que quería que la actriz iba guereña saliera de la casa debido a su comportamiento y a la relación que tuvo con Miguel Melfi. La caleña Marta Isabel Bolaños afirmó que, entre ella y su colega, aún hay mucho por conectar, tal como sucedió con Maffe Walker. Julián Trujillo fue el primer famoso en regresar a la competencia gracias a la decisión del público, obteniendo un respaldo masivo de los televidentes con un 43,71%. A pesar de esto, el presentimiento de Maffe Walker sobre sus seres intergalácticos no se hizo realidad. En segundo lugar, con un 32,63% de los votos, Pantera fue el segundo concursante salvado de la noche. Finalmente, Miguel Melfi quedó en tercer lugar del concurso con una puntuación del 12,56%, mientras que Natalia Humaña, su fiel compañera en el reality, fue eliminada en sexto lugar con el 11,1% de los votos. Como ya es costumbre, el concursante eliminado tiene el deber de dejar a un contrincante en placa de riesgo. Natali, al llegar a la realidad con Carla Giraldo, se despidió de la competencia dejando a Culotauro nominado, justificando que su decisión era porque le parecía un jugador similar a un cáncer, el cual había que erradicar antes de que hiciera metástasis. ¿Estás de acuerdo que Natalia Humaña haya quedado eliminada de la casa de los famosos? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios y no olvides suscribirte para no perderte mi próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!